Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Banco Unión sin directorio. Los representantes de los accionistas y el síndico se van en plena investigación del millonario de Esfalco. Sin registro de los vuelos. Juan Pari Mamani contrató varios vuelos particulares con el dinero robado al Banco Unión. Pero las autoridades de aeronáutica desconocen cuántos y en qué circunstancias. En aeronáutica no tiene registro de pasajeros. Nosotros controlamos aeronaves y la verdad es que no tenemos el informe de los pasajeros. Reunión de gabinete ampliado. Evo Morales está descontento con el retraso en la inversión y pide más trabajo a sus ministros. Ese se ha instruido a ministros de evaluación permanente. No solamente una evaluación de carácter de gestión, administración también política. Es un gabinete político. Víctima de una pildorita. Un hombre fue topado por una mujer a quien acusa de robarle una computadora. Falsos policías robaron a turista. La mujer fue abordada en un taxi y ahí le sustrajeron todas sus pertenencias. La nacionalidad inglesa aborda un taxi con dirección a Sopocachi y pues en el trayecto es abordado por dos sujetos que se identifican como funcionarios policiales. Atrapado con marihuana. La policía detuvo al sujeto con medio kilo de marihuana lista para su comercialización. Contrabando de ida y vuelta. La frontera entre Perú y Bolivia es difícil de controlar. Diversos productos entran y salen sin que las autoridades puedan hacer mucho. Son mercaderías de calzado, son. Soy pasajera nomás. Estoy yendo a mi casa a lo que me he hecho, la compra para todos santos. Cataluña estrena presidente mientras miles de ciudadanos a favor y en contra de la independencia están en las calles. Una noche en el cementerio. Se acerca el Día de los Difuntos y el General de la Paz abrió sus puertas con una recreación relacionada con la Guerra del Chaco. Muy interesante cómo aprendes a valorar lo que ha pasado en la Guerra del Chaco. En deportes, Bolívar espera a Petrolero con la misión de ganar para conservar el liderazgo. Diestrongues visitará a Sport Boys.